A principios de 2019 comenzó el programa de seccionales comunitarias de la Jefatura de Policía de Montevideo, que se encarga principalmente de la prevención del crimen. Para ello se capacitó a su personal en el método de policiamiento comunitario orientado a la resolución de problemas, PECOP, a través del cual se analizan los problemas delictivos, se determinan respuestas a estos y se evalúa el impacto de las mismas. En el día de hoy se realizó la primera edición de los premios PECOP de esta jefatura. Y el objetivo de esta premiación es poder reconocer a quienes han hecho un buen trabajo en la aplicación del método POP aquí en Montevideo. Para estos premios fueron seleccionadas cuatro comisarías finalistas. Respecto a los criterios para esta selección, el doctor Spencer Chaney dijo que hubo tres que fueron claves. La efectividad con la que se aplicó el proceso base. Cuáles fueron los resultados que obtuvieron en reducir el delito dentro del área en que aplicaron el proyecto. Y si los equipos aprendieron lecciones en el proceso. Por otra parte, Chaney se refirió al hecho de que la premiación le sirvió como evaluación para encontrar áreas de la capacitación donde deben seguir mejorando. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes y esenciales para llevar adelante un proceso de POP, es tener un buen liderazgo. Y con la capacitación que se llevó a cabo hasta ahora, pudimos identificar que una de las necesidades que existen es fortalecer las cualidades del liderazgo a nivel de comisario y subcomisario en cuanto a llevar adelante proyectos POP. Y en este momento estamos diseñando una capacitación para subcomisarios y comisarios en los proyectos POP y basamos esta capacitación en lo que aprendimos en toda la capacitación durante el año pasado. Otra necesidad que se identificó a través de todo este proceso es la necesidad de poder mejorar la calidad del análisis que se usa como base para los proyectos. A su vez, Cheney dijo que los cuatro proyectos finalistas son muy buenos ejemplos de cómo se debe hacer correctamente el trabajo en resolución de problemas y que obtuvieron como consecuencia una gran diferencia entre la situación actual y la que había hace un año. Agregó que también son ejemplos del impacto que puede tener este tipo de métodos para reducir los delitos y mejorar la seguridad y que la idea es extender este plan piloto en que se trabajó con 21 de las 25 seccionales de Montevideo al resto del país.